Hola Speakcuber, en este vídeo vamos a hacer una revisión a fondo de los nuevos productos que nos han llegado esta primera semana de octubre Bueno, vamos a ir por el primer producto que nos ha llegado, este es un dodecaedro de Shenshou también Es muy parecido al Beard's Cube, también de Shenshou Ven ahí que es muy parecido, este es un dodecaedro y este es un cubo El siguiente producto que nos ha llegado es un Curvy Hexagram Pyramids Vamos a ver que forma tiene este producto, obviamente es una pirámide, pero acá ven sus cortes medio raros Vamos a hacer una revisión a fondo de este producto también, así que vamos por el siguiente El tercer producto que nos ha llegado es un 5x5 nuevo de Yuxin, este es el de la línea Huanlong Ustedes recordarán la línea del 3x3, también del 3x3 magnético, llegaron a sacar también un Pyramids Este 5x5 parece ser el que le sigue al Little Magic, así que este es lo nuevo que está sacando Yuxin de 5x5 El cuarto producto que nos ha llegado es el Thunderclap versión 3, este producto viene en dos presentaciones, stickerless y en fondo negro Pero como ya vemos la caja es algo curiosa Y aquí también tenemos Vamos por el siguiente producto Y el último producto que nos ha llegado es el Gantry 566i, este cubo promete ser bastante bueno, incluso mejor que el Geeker de Xiaomi No olviden que vamos a hacer una revisión a fondo más adelante Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy No olviden que vamos a hacer una revisión a fondo de cada uno de estos productos Y nos vemos en el siguiente video